Fumando en la morning Pensando en tu cuerpo Baby cuando será el momento de volver a vernos Creo que no he parado de pensar en tu cuerpo Fumando en el gramo Juro no he parado de fumar y pensar en tu nombre Y en donde te escondes Te voy a encontrar, nena Juro no he parado de fumar y pensar en tu cuerpo Y en volver a vernos Nena, tú me dejaste fumar Juro no he parado de fumar y pensar en tu nombre Y en donde te escondes Te voy a encontrar, nena Juro no he parado de fumar y pensar en tu cuerpo Y en volver a vernos Baby no me importan todos esos cueros Contigo estoy puesto pa'l romantiqueo Con tu culo voy a hacer un par de videos Y sin ti yo estoy loco fumando a lo feo Encerrado como un reo Baby creo que si empezamos de nuevo Podemos reparar todo el año que hacemos Me gusta mucho más mami cuando nos comemos La forma en la que te quiero no es normal Te fuiste y me dejaste mal Muy mal Son tantas las canciones que no paro y crea' Pensando en tu cuerpo Fumo como ratafari Le tiro el humo a ese mami No se canse de tirar el money Llegamos muertos del hoy Sé que se muero y ella no me va a extrañar Bitch Pero igual con ella yo me siento fine Fumamos esa mierda Subimos hasta el Skype Mándame tu IP Te salvo a buscar tan nadie Te salvo a buscar en la noche pa' que te vuelvas conmigo Baby dime si tú tienes alguien ahí contigo No quiero que todo esto sea tiempo perdido Lo que yo sentí contigo nunca lo había sentido Y te busco en las oles del mar Como también en nuestras miradas Baby quiero que ese cuelo vuelva conmigo No puedo hacer como si no pasara na' Cuatro gente en el estudio Estoy grabando todo el día Me extraña en la calle Me llama la porquería Estamos rulli de ella Estamos rulli de ella Las pastillas están vendidas Las pastillas están vendidas Ese puta el fondo ya me quiere ser mía Pero yo estoy casado con la María Ese puta el fondo ya me quiere ser mía Tengo lo que ellos quieren pero ya no tengo a la mía Y es normal Estamos en la calle siempre haciendo los billetes Normal Baby Tú me dices que no me quieres con todos esos cuelos Y es normal En la calle estamos haciendo dinero desde enero a enero Yeah Baby yo te quiero Te quiero Pero no dejado de pensar en el dinero Baby lo nuestro cogemos la primer perreo Y ahora solo esperando el día entero Otra llamada de infierno Para que volvamos a vernos Encerrados como reo Baby creo que si empezamos a cero Podemos reparar todo el daño que hacemos Me gusta mucho más mami cuando nos comemos La forma en la que te quiero no es normal Te fuiste y me dejaste mal Muy mal Y�를 Música 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 Música